A continuación voy a explicar el segmento de mercado. Se trata de un mercado segmentado y diversificado. Diferenciaremos, igual que en el Empatimab, entre usuario y propietario. Primeramente explicaremos el usuario, que se trata del cliente que utilizará nuestro producto. Primeramente, está el usuario que tiene que tener vehículo propio, tiene que tener un destino en el núcleo urbano y una rutina diaria. Y después, diferenciamos otro tipo de usuario que será el turista. Ha de ser un turista que venga a la ciudad también con vehículo propio, que tenga como destino puntos turísticos de la ciudad y que sea de forma esporádica. Por otro lado, está el propietario del abarcamiento. Dentro del propietario diferenciamos los hoteles, que han de estar en zonas turísticas de las grandes ciudades donde damos nuestro servicio y que tienen una demanda estacional. Y por otro lado, diferenciamos otras empresas con parques privados con poco uso y que están en el centro de la ciudad. La propuesta de valor se puede sintetizar en una frase. Aparca rápido, aparca sencillo y aparca cómodo en el centro de la ciudad. La relación con los clientes será de forma personal. Es decir, habrá un contacto directo con el usuario. De la misma forma, la empresa tendrá un contacto directo con los hoteles. Además, el servicio es automático. Esto quiere decir que el usuario, al entrar en nuestra app, ve toda la oferta disponible. Escoge una plaza y se le genera un código de barras. Este, al entrar dentro del parking, con el móvil, entra dentro de la plaza. Y luego, al salir, con el mismo móvil, sale. El último punto será las comunidades de usuarios. Mediante las redes sociales, los usuarios podrán interrelacionarse y opinar y comentar el servicio. Ahora veremos el apartado de canales. El primero que encontramos es Partners, donde podemos ver gasolineras, centros de lavado de coches y empresas de renting. Aquí publicitaremos nuestros servicios gracias a que son de automóviles. Después tenemos plataforma virtual, que es donde estará nuestra página web y nuestra aplicación móvil, que es desde ahí donde los clientes podrán obtener nuestros servicios. Y por último, tenemos el CRM, que será la parte donde el servicio post-venta. Donde queremos que nuestros clientes nos digan si tienen su opinión sobre nuestro producto, si tienen quejas y cómo podemos mejorar. A partir de nuestra propuesta de valor, vamos a obtener los ingresos, que van a consistir en un pack de horas que los vamos a ofrecer de 8 de la mañana a las 12 de la noche. Aparte, vamos a ofrecer un pack de noche, que consistirá en esa franja de noche que están vacías y van a tener que pagar 10 euros. Va a ser un bono de X horas. Y en total vamos a obtener un tanto por ciento de cada usuario, ya que hay otros tantos porcientos que sirven para los costes, que obtendremos 288.000 euros anuales el primer año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!